La persona que accedió, bueno, inmediatamente también lo llamamos, dijo, sí, sí estoy allí. Interpreta temas de Augusto Polo Campos, en su mayoría los que ha dedicado al Perú. Ustedes saben que ya está con nosotros alguien que adoro, hace tiempo que no lo tenía. El flaco Arturo Sá. Ay, Arturo, me encanta. Con nosotros. Don Arturo de mi corazón, gracias por estar aquí, gracias. Vamos. ¿Qué tal viernes? Vaya a comprar las cervezas rapidito en los comerciales, yo sí iría. Cosechando mis ciares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Ah, no, yo lo voy a guardar, esto es un video, tengo que pararme al lado de él. Mi nación que luchando, rompió las cadenas de la esclavitud. Esa es la tierra del Inca, que el sol la ilumina, porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre, yo en los milagros. Ay, sí. Y le puso Perú. Ay, eso eran sus playas, las riquezas pesqueras de mi verso verano. Y en la sierra maravilla, en la nieve perpetua, es bandera de pan. La montaña y sus venas guaran, daba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, nos da a manos llenas, el acero y el pan. Ay, ay, Dios mío, póngala, perdón. La E del ejemplo, la E del ejemplo, la E de la unión, que maravilla. Yo me llamo, pero esta es mi raza, es resuelta peruana. Ay. Con la sangre y el alma, y todos los colores de vidrio y pabellón. Yo también me llamo, con un pe de pan. Ay. La E del ejemplo, la E del ejemplo, la E del ejemplo, la E del ejemplo, la E de la unión. Yo me llamo, pero esta es mi raza, es peruana. Con la sangre y el alma, pintó los colores de mi papá y de él. Ay, señor, Dios mío, santo. Arturo Samo Cabero, tan peruano como el señor de los milagros. Mira cómo te quiero, que voy a decir arriba, alianza. Ya, ya. Ay, Arturo, aunque esté de crema, arriba, alianza, amor. Qué maravilla. Yo sabía que tu corazón era alianzista, hombre, por favor. Estamos, estamos. Qué linda eres. Toma asiento, amor, arrímense, por favor, que entre el flaco por acá. Yo por acá, tú, ese no me lo agarren nada más. Voy a la pausa comercial, en homenaje a Augusto Polo Campos, recién empezó. Hay mucho más, y ojalá que usted lo quiera compartir con nosotros, luego de esta breve pausa comercial. Y como siempre, aquí es Gisela en América.